Pues vamos a hacer una simple división, está a 130 millas de la costa de Louisiana de Cameron y se mueve a 13 millas por hora, 130 entre 13, 10 horas, así que sobre las 7 de la tarde estará impactando tierra, pero mientras tanto mirad que está ocurriendo, dos aviones caza huracanes lo están sobrevolando y están encontrando vientos de más de 100 millas por hora en el centro, eso significa que es un sistema que puede hacer mucho daño. En superficie el viento se arrastra desde las aguas del Golfo de México, mirad, desde la costa de Texas hasta la costa de Louisiana y eso es lo que se convierte en la marejada ciclónica que puede ser catastrófica en algunos puntos. En la costa de Brownsville, en el sur de Texas, tenemos fuerte oleaje, olas que pueden llegar a los 10 pies porque es esa agua que se va arrastrando y como podéis ver puede alcanzar la región haciendo subir el nivel del mar hasta 5 o 6 pies en algunos puntos, eso puede inundar toda la zona que estáis viendo coloreada en la área de Lafayette. Mientras tanto el radar ya nos muestra esas bandas de lluvia bien fuertes, algunos tornados ya en la madrugada, el ojo lo ve muy bien el radar con esas descargas eléctricas que se va acercando. Así que el impacto alrededor de las 6, 7 de la tarde hora centro, una vez en tierra, los vientos cortantes y la pérdida del contacto con el océano hará que se vaya degradando, pero mirad la mancha de precipitación, los acumulados pueden ser excepcionales. Hablamos de más de 8 pulgadas de lluvia y por cierto en algunos puntos ya llevan 8, así que las inundaciones están garantizadas. Regreso con vosotros. Regreso con vosotros.